¡Qué viaje, Ted! Ha sido muy divertido, hombre, si le hemos pasado bien. Nunca hubiese pedido más. Todo lo bueno llega a la gente buena. Tiene que terminar, lo siento, como todas las cosas buenas. Mientras me he pasado esto muy bien, ganar el campeón de un millón de dólares, este es tu legado, ¿sabes qué? Te pertenece. Bueno, gracias. Gracias a ti. Cameron. Cameron. No, ven aquí. Mira, quiero que tengas esto. El campeonato del millón de dólares, sí, el campeonato del millón de dólares. Quiero que sepas algo. Cada vez que vienes a ese campeonato, vas a recordar quién eres. Recuerda a un muchacho. Hay un solo hombre del millón de dólares. Oye, eso significa el mundo para mí, pero... Esto no suena bien. No se siente tampoco como si fuera... ¡Oh, una réplica de un... campeonato de WWE.com! Eso es lo que me das, ¿una réplica de campeonato? ¡Ese demoniado Ted DiBiase! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.